Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Donde vamos a jugar con un equipo casi, casi full Star Guardian Vamos a jugar con la skin de Morgana, que para mi es la número 1 Sin lugar a dudas, es tier 100% 1 Y la verdad es que me apetecía muchísimo traer un gameplay de esta campeona Porque como ya sabéis siempre la permabaneo Así que me apetecía traer algo, algo con lo que nunca, pues oye Ni me voy a enfrentar ni quiero jugar, pues siempre la baneo Porque me parece una campeona extremadamente rota Pero la skin tengo que decir que es la que más me ha gustado A pesar de que Kai'Sa por ejemplo ha tenido skin legendaria y tal Y es pues de mi main role La de Morgana me parece bastante más guay Así que dale un buen like, suscríbete y todas esas vainas Están ahí puleando, vamos a darle con todo lo gordo Eh, ya la hemos estado revisando Eh, estamos en stream y toda esa vaina Y nos enfrentamos a una Kali, eh, cuidadito Cuidadito papá que nos enfrentamos a una Kali No sé yo esto como puede salir Pues este tipo de matchups, pues me los conozco un poco regulín Me los conozco un poquito regulín Además de que ya os digo, yo no soy No soy main Morgana, ni mucho menos No veas tú lo que enchufa con la Q, eh Qué bonita es la Q, loco Qué bonita es la Q Me parece maravillosa Bueno, le podemos pokear ahí un poquito y tal Vamos a intentar desbloquearlo en la W Que creo que debería haber sido la habilidad La primera habilidad que me debería haber desbloqueado Por el hecho de Pushear un poquito mejor Yo creo Vale, ha subido al 2 Ay, really? Vale, level 2 Ahora le podemos dar ahí un poco más Sobre todo eso, pokearle con el cometilla, ¿no? Luego eso sí, Morgana ya sabemos un poco cómo va Le metes una cárcel en, a lo mejor, un momento avanzado de la partida Y te lo cargas Aún así, Morgana ahora mismo No es el pick más potente en la calle central Es decir, ya sabéis que se está jugando mucho más en, eh, pick, eh Bueno, en the pick como soporte Por ejemplo, soporte Ay, really? Otra vez cometoide Y tenemos ya el escudo negro ¿Ese tío? Buah, tengo el exhaust No sé por qué tengo el ignited, tío No me he puesto el ignite Pero bueno Eh, what? Really? Se va a dar un tower hit, eh ¡Uy! Me muero No me muero Se ha flaseado, eh Se ha flaseado Y ha gastado ignite Y ha gastado todo, gente Ha gastado absolutamente todo Así que Creo que lo puede tener facilito el fill sticks, eh Uy, 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 uy Uy, 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 eh Uy, 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 uy A lo mejor me podría haber arriesgado intentando incluso un Un, un, un flaseado Y haberle dado ahí con Con toda la mano abierta Quizá, pero bueno No me quería arriesgar demasiado No me quería arriesgar demasiado Así creo que voy con un poquito de 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 Las runas un poquito regulares, eh Pero las runas las llevan un poquito regulares Bueno, en bot también hay una morgana Así que Se mitiga un poco ese De este En fill sticks también en las junglas Es decir, es normal PBE, gente Ya sabéis que el PBE es por pasarlo guay Y por enseñar las cositas Y si oye Pues si podéis aprender algo de morgana Que ya os digo yo No soy un experto de morgana Pero Siempre me pareció un campeón extremadamente roto Simple, no simplemente por el root Sino por la cantidad de daño Que pueda aplicar con la Con la W Eh El escudo negro me parece también Super broken Y No sé, me parece una campeona Que siempre me ha gustado, la verdad Siempre me ha gustado mucho Oh, que buena Que bien No debería de escaparse Creo yo Sobre todo si viene a bot side Nah, no creo que se escape, ¿no? Oh, Riri Eh, nos la está liando, eh Tengo el exhaust Vale, buena Está aquí Bomba Bombísima First blood, loco Pues nice A ver La Kali la ha hecho de locos, eh Porque nos ha hecho perder ahí tiempo Pero bombísima, loco Hemos tenido que gastar mil cosas Pero claro También un poco ayuda Que no tengo el Ignite Eso con el Ignite Yo creo que se hubiera acabado prontito Luego está aquí el Fidel Palote Eh, chuclando Eh, como un poseso Entonces Ya os digo Yo no tengo un Un Haida Matcha ahora mismo El escudo, tío, por favor Gracias, de nada Ahí, señor chuclador Señor chuclador Me he quedado sin mana Eh, no tengo prácticamente No tengo mucho mana Y Creo que nos la puede liar Nos la puede liar ahora mismo Tiene más daño que yo Y Eso se nota Vamos a pillar El Liandry Por supuestísimo Eh Vamos a pillarnos esto Botirulis Potti Y noto El HUD demasiado grande Noto el HUD muy gordo Muy grande todo Comparación como lo tengo En el servidor normal Incluso el Teleport El Teleport habría sido Incluso mejor opción La Palizón le está pegando A la Nila, eh Abajo Madre mía Madre mía La Nila, gente Ganitas de tener La guía de Nila Me flipa No sé si habrá Pentakill Pero No sé Está muy top, tío No los farmeo, tío Con la W Con la W, sí Con la W Por lo menos Ese sí Eh Vale Field Sticks está a nivel 5 Hay que tener cuidado Con su Field Sticks Pues creo que nos va a poder liar Un poco Vamos a meterlo aquí Sigo metiendo Pero claro Ya el Madre mía, pa Madre mía, loco Vaya Q, eh Vaya Q, papá Mirad qué chulo El efectito, eh De la Eh, 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 eh Se están dando mandingos, tío Eh, eh, pillada a Kali, tío Me debería de salir ahí, mi bro Es que no tengo el Ignite, tío ¿Se lo voy a poder quitar? No Uh, qué buena Uy, qué buena, loco Field Sticks No se va a tirar Si se tira la caga, eh Si se tira la caga Que flipas, loco ¿Me querrás potear, tío? Sí Sí, 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 sí Sí me ha querido potear, sí Tío, es que le... Ostras, ¿really? Oh, qué buena Uy, mi nivel 6, tío Tenía el Exhaust ahora, eh Tenía el Exhaust ahora No sé si lo tenía en ese momento Pero a lo mejor Si hubiese metido Exhaust A la Kali A lo mejor no me mata, eh A lo mejor no me mata Y justo subía el nivel 6 Ahí un poco fetidillo Eso y un poquito más tarde Si no los podía haber ruteado ahí Y... Vamos, yo creo que hubiesen caído Aún así Fidel Palote se ha llevado una Y la Kali se ha llevado otra No... Ni tan mal Es decir Lo bueno es que Filestick se está pillando cositas Así que bien Nosotros pillamos un asistente Vamos 1-1 Por ahora Mmm... Chapo Por ahora Chapocito Además, la Nina ha conseguido kill abajo Pero creo que la han matado también Así que un poco F de fetidillo Vamos a pusear aquí Oh my god Riri Venga, vamos Uff Vale Perfecto La Kali no ha pillado nada, tío Eso es un problemita Cuando ha venido el Renekton Quizás si la Kali se hubiese llevado algo Tío, habría sido bomba, eh Oh, no me lo creo También podemos intentar hacer algún tipo de ROAM, eh, gente También podemos intentar ir, por ejemplo, a BOTSIGHT o... O algo así Tenemos que jugar muy PUSY Es decir Va a ser la partida de ir Turbo Mega PUSY Porque no podemos darnos de leches con... Con la Kali Vamos a hacer SS Me afilestica abajo, tío Oh my god Se van a morir O no, eh La Kali SS, tío Abajo también Voy a intentar llegar Poden hacer cositas, eh, quizás Oh, cómo se ha curado, tío Estoy llegando Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Riri, no te creo Qué buen flash, loco No te lo puedo creer, tío Y no he tirado el exhaust Porque, siendo sinceros Pensaba que se moría, tío Oh my god Me faltaban cuatro segundos, tío Claro que me recuerda al solo boom El lag del PBE es legendario El lag del PBE es legendario Qué pena, tío Se han quedado todos a medio hit, tío A medio hit Qué un looky, loco Va, Kali Buenísima Let's go Vale, se han llevado kill Ha sido una pena bestial Porque hubiésemos matado a los dos Bastante easy, yo creo, eh Bastante easy, eh No se hemos podido matar Pero claro, es que no tengo ni pijorro de daño Eso sí A Kali ha gastado el flash Y yo sigo con el exhaust ahí Holdeándolo Que me creo que esto es Una criptomoneda, ¿sabes? O algo del estilo La oscuridad está por todas partes Pues no lo uso ni para atrás, eh Vale ¿Viene? No No se va a tirar No se va a tirar Aquellos que juzgan se condenan a sí mismos Vale, a ver Puedo intentar baitear un poco aquí, eh Vamos, si el filete se va Ni baiteo ni caca Vamos Vamos, pero es que Fijaos, la diferencia de daño es muy alta, eh La diferencia de daño Claro, ahora mismo hay Claro, tiene tres kills también Me saca farmeo Toma Morgana y sus cosas, eh Sus cosas de Morgana, gente Lo que me falta es el dañillo, eh El dañillo es lo que me falla, tío Really? Oh, oh A por esta Deberíamos de haber ido a por la otra, tío Qué buena, loco Y ahora podemos ir a por el filetix Oh, el exhaust Me vamos a tirar Han chufado Oh, no me jodas, tío He really viene ahora el El albarico que es este, loco Qué buena Buen tele, pobre Vamos por este, por este, por este Por este, por este Muere Doraemon Let's go Let's go Y se la lleva la Kayle Perfecto Bueno Es decir, me estoy llevando muchas asis Me estoy llevando muchas asis, tío Si picamos aquí plaquitas Bomba El cielo es muy bonito Se ve genial Oh, qué buena, tío Qué buenísima, loco Feliz cumpleaños Postata amo el bug Que le dieron a la skin de zona No, bueno Hoy no es mi cumpleaños Pero gracias Es mi cumpleaños Pero gracias, está bien Botas yo creo Botas yo creo A ver, hemos podido tirar dos 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 plaquillas Que nos vienen guay Hemos pillado tal Vamos uno, dos, tres Imaginaos, eh Uno, dos, tres, bro Uno, dos, tres Ni tan mal Pero bueno Ahora se ha picado ella Por ejemplo Se ha picado dos también ¿Sabes? Es decir Pena es que no tengo ya El Zonias, tío Ok Oh, oh my god Vamos a quitar el pink Igual Están subiendo allí Perfecto eso Allí, eh Perfecto Yo quiero intentar también Algún tipo de rotación Yo quiero intentar Vale, viene Akali por aquí No quiero darte Eh, hola Aquí está, eh Eh, se calienta, tío Oh, oh A lo mejor salta y me muero A lo mejor salta y me muero Oh, no, eh Oh, se la ha liado, eh Se la he liado Oh my god El trijardeo máximo, loco El trijardeo máximo Nada, yo entiendo eso Yo entiendo eso El trijardeo máximo, tío Le ha salido al revés Le ha intentado bien, eh Le ha intentado muy bien Pero el trijardeo máximo al final Ostras, bot side, tío Ostras, el fil del palote, tú Bueno, perfecto A mí me ha venido genial Picamos una kill Eh, dos, dos, tres Me saca mucho far Y creo que voy a intentar Empezar a moverme, eh A moverme como un Un desgraciadillo Por el hecho de intentar sacar Pues, por ejemplo Nila está sufriendo mucho Un bot side Eh, contra la Mira que le saca far, eh Pero está sufriendo Yo creo que sufre contra Morgana Que al final Morgana es súper hardcore En bot side, tío Es súper hardcore en bot side Como limpia la Kali, bro ¡Bum! Vale, yo le quito muy poquito Le quito muy poquitín Pómetelo aquí Seguimos Por lo menos seguimos castigando Objetivo castigar Cuando podamos dar con la Q Sí, sí, sí Posiblemente venga el El Philistix Y el Renekton Muy posible ¿Lol? ¿Really? Nice Perfecto No sé Pueden estar en... Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vamos a que se puse esa vaina Tenemos exhaust, eh Oh my god Llegamos tarde Llegamos muy tarde, gente Llegamos tardísimo Pero puedo Pero voy fuerte ¿Really? Pero voy fuerte Nah, nah, nah Por lo menos Venga, ya Vaya ultis Vaya ultis, papá Hostia ¡Ay! ¡Ay! El Renekton, loco La pena ¿Dónde estaba la Anila? Han estallado Y estábamos peleando Creo que sin zona, tío ¡Uh! ¡Qué pena, loco! Muy unlukey Es que necesitamos esto, ya Necesitamos el Leandri, tío Necesitamos el Leandri, tío Oh my god Quizá Ha metido una muy buena Ultimate del Philistix, eh Ha metido muy, muy, muy Top la Ultimate del Philistix, tío Ojo, eh ¿Se haría? ¡Oh, wow! No veas el Renekton Lo que ha hecho ahí, eh Grande Doraemon, loco Grande Doraemon, loco Nah, me falta dañito Me falta dañito, tío Un poquitín de daño Todavía Pero bueno Si es que tenemos que escalar Picar el Zonias Y... Y poquito más Y poquito más Es que tengo muy poco farm Muy, muy, muy poco farm A ver si la Anila también Al final Se puede recuperar un poquito Yo, pillando el Leandri Muchas gracias por el follow Picando el Leandri Eh... Hola Ostras, chaval Como se ha tanqueado la vaina, tú ¡Buuu! No, es que tiene ya el Protobel, tío Es que tiene ya el... El de este, ¿sabes? Entonces Holy, ¿sabes? Me fasteo un poquitín Vale Yo creo que es una kill fácil ahora, eh Pero... Ah, Phil Stick vuelve abajo, eh Phil Stick vuelve abajo Vamos a guardear aquí Mi, 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 mi La pillé ¿Se muere? ¿Really? ¿Really? ¿Really, pa? No ha sido, no ha sido No ha sido la jugada más clean del mundo Lo sé No sé que ha sido No ha sido la jugada más clean del mundo ¡Guadre mía, papá! Eso sí, eh Eso sí que ha sido clean, papá Eso sí que ha sido clean, eh Eso sí que ha sido clean Que me he llevado el heraldo Y hemos matado al renectón, loco Y hemos matado al renectón, loco Yo no lo he matado Pero lo he matado a mi team Pero gracias a la Q Ahí sí ha sido buena Ahora sí nos lo hemos marcado finamente Y ahora tenemos ya el El tormento de Liandry Además de que hemos podido matar a la Kali Que eso me mola Me mola seriamente Liandry Y después vamos a ir a poner Zonia, pero de cabeza Vamos a rushearnoslo Ya Isofactus Tenemos un heraldito Bueno, nuestro Filestix está muy fed, eh Nuestro Filestix está muy fed, tío Muy, muy, muy fed ¿Lo matan? No No la van a poder matar, tío Están absolutamente todos en topside Pushead bot Y pusheo yo medio Como si no ves un mañana Como si no hubiese un mañana Hay que pushear aquí Van a tirar en top ellos Me cago en copete Pectón abajo No me he dado cuenta Si ha tirado Telepor o no Esto creo que debería de caer Buenísima, loco Mira, saca kill Y tiro medio Perfecto Ganamos Ganamos la zona central Que es Extremadamente importante Y vamos a ir a ver si podemos Vamos a tirar Telepor ahí Bueno Ni tan mal Supongo que se pirará Mira, 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 mira Mira, mira, mira Va a saltar aquí Hola O Riri Riri Ostras Menos mal Menos mal que ha llegado la Ostras Riri Telepor El Renecton El Renecton Tío Loco 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 Vienen a muerte La mata Buenísima, loco Asistencia Bomba Hay que hacer Likri Con la Con la La Nila Vamos, vamos, vamos Ostras Vamos Vamos La R Vacunación Claro, let's go Sale Ward Sale bomba Se ve bomba, gente Ay Bien Buah, se la lleva Morgana Ni tan mal Tenemos que pelear el dragón, eh Esto si que sería Ostras, importante Me falta Buah Buah, no, no, no Creo, creo que llego, eh Para pillarme el Zonya, gente Oh my god Riri Ay dios Riri Voy a esperar Porque es que el Zonya Me da un power spike Muy bomba, eh Me da un power spike Excesivamente bomba Y me lo tengo que rushear Si o si Lo esperamos Lo esperamos Y no lo llevamos Me viene Esto me viene Muy da Para poder meterme En mitad de la fight Tirarme el Zonya Y pam ¿Sabes? Vamos aquí Pues de hecho En principio Ninguno de ellos Está por ahí El problema es que nuestra bot Mira, mira, mira Cali sí que está El problema es que nuestra bot lane Está arriba Pero la suya también Vale No está ahí Está Renekton Está Cali Y supongo que llegará Philestix también Deberían de venirse Tío De venir ahí De venir Vamos a hacer que le pegue ¡Uy! Ok Viene a Cali por detrás Oh my god, really? Tenemos que hacer un poco de tiempo Tío Tenemos que hacer un poquito de tiempo Le di Vale Fíjate Cómo le achicharramos el cuello Le piqué Le piqué Le piqué Le piqué Le piqué Aquí No te creo Tío La habíamos piqué Ahí Loco Joder Como salte El Philestix Oh, qué buena Tío Oh, la ha matado Loco Uy, qué buena Uy, qué buena Qué buena Team La Kaisa Va a venir a por esta Oh La pico Buenísima Tío Buenísima Team Buenísima Buenísima Loco Impresionante Nah Esa ha salido muy bomba Esa ha salido Gigamente bomba Esa ha salido muy bomba Bueno, pero la pena es que no Ay, no, no ha salido No ha salido tan bomba Joder, he tenido que reaccionar Súper rápido No ha salido bomba Porque se han llevado el dragón Tío Por eso no ha salido bomba Ha salido bomba Lo que es la pelea Tío, pero Toma, maje Loco No te creo Se puede ejecutar peor Mira, mira, mira Cómo me da las pompas La anila, eh Mira cómo me da las pompas Loco Se calentó Oh, oh Ayuda Es que no tengo, tío Nada, nada, nada Buen teleport disuasorio Ha sido una pena, tío Porque La anila Diveó Y se quedó Súper low, tío Si no Si no creo que podríamos haber sacado cositas Creo que podríamos haber sacado Alguna que otra cosita Vamos a picarnos Anticuras Vamos a picarnos un poquito Anticuras Para Renekton Filestix Sakali Kaisa Seguramente También Así que guay, guay, guay Guay del Paraguay Vamos a meter visión Vale Está por ahí La Akali aquí Va a pusear aquí Sin preámbulo ninguno, eh Yo creo que ya en verdad Me cuesta muy poco pusear, eh Y ya os digo No tengo Un daño Todavía Muy bomba Ostras, ¿really? El Filestix Dios, que susto, loco Que fucking susto, loco Me he cagado vivo Se la lía, eh No Se la lía No Se ha metido todo el tío Se ha calentado un montón, eh Se ha calentado un montón Estaba la ultimate ahí Necesitamos hacer una Una pelea De De cinco grupal Pues mira, tenemos a la Kyle Que está en un estado Gucci Bueno, empieza a estar en un estado Gucci Y el Filestix va muy bien también Al final Fíjate, fíjate, fíjate Filestix, loco Vamos, Filestix Ay Pero recupera a CDs, creo, eh Uy Vale, vale, vale Ni tan mal Se la puede liar, eh Uf Vamos a bot side Vamos bot side Limpiamos esto Venga Bomba y bomba Perfecto Mira, mira, mira Que ahí se a donde va Nada, pero yo Yo tengo que Vamos Tengo que Tengo que Pusear esto Intentar pillar El abrazo demoníaco Y ese tipo de cosas Que achicharres Mi objetivo es picar Hacer un pic Y deberíamos de volarlo Deberíamos de volatilizarlo Al pic El pic que hagamos El pic que yo haga Es decir Que hagamos Pam Le sople la Q Ese tío debería de De explotar Debería de explotar Pero vamos De una Vale, nice Oh, oh Se quiere calentar, eh Pícala, pícala, pícala Pícala Really, tío Buah, como pega Como pega, papá No te creo A lo mejor se la puedo liar Vale, viene la Kais Dime que sí Ay, le he tirado el exhaust Pero Bueno, aún así se muere Sin más Vale, en top Han sacado cositas La Kali está botza Y No le va a ayudar Al filestick suyo Necesitamos más daño Gente, más daño Vaya Esto es como una pelea De Metapod, eh Esto es como una pelea De Metapod, tío What the fuck La pelea de Metapod, tío Que hacer el dragón, eh Ostras Ahora sí que sí Hay que pelear esta vaina, eh Uy, la R De la zona Metapod 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 2 gana, eh O no, eh Oh my god Ay, el flash Ay, el flash Ay, el flash De los Metapods, tío Buah, necesito llegar ahí Como sea, eh Loco, la Nina Loco, la Nina Lo que se ha curado, nene Si matan a la Kali Es bomba, eh Debería estar muerta La mata, ¿no? Vale Bombísima, loco Bombísima, loco Hay que hacer el dragón, eh Buenísima mi team Hay que hacer esto Hay que hacer esto Porque si no Es que es punto de alma Para ellos Así que hay que hacerlo Vale Bombísima Nice Vamos bien, en verdad, eh Es decir, yo voy 5, 6, 11 Llevo 11 asistencias, eh Cuidado Son muchas asistencias, eh Perfecto Tenemos que Quizá un poco Ahora Juntarnos un poco Que es lo que yo creo Que nos está fallando El hecho de juntarnos Y Y intentar una Una buena pelea Con la Nila El Filestix Y demás Yo creo que podemos hacer Cosas muy potentes Oh my god, really Vale Vamos a picarnos No, no vamos a picarnos El El morelo entero Quiero Quiero el abrazo Demoníaco Me falta un poquito Todavía Pero Voy a aguantar un montón Voy a aguantar un montón Que eso es importante Vamos allá Let's go Vamos a intentar algo en medio Lo que pega, tío Os estáis calentando muchísimo Y tanto Tío, solo ha picado uno Oh my god, really Nada Esto es Muy heavy Eso ha sido muy heavy, tío Ha sido muy F Y se van a llevar El Baron Nashor Si quieren O pueden llevarse El inhibidor o Baron Nashor Baron Nashor Encima, tío La mala suerte De que le ha metido Con la Q a la Kaisa Y tenía el escudo negro De la Morgana Me cago un loco Vale Intentad aquí Ven, intentadlo aquí Y da un poco de por saco Más que nada Bueno, no tienen jungla No tienen jungla No tienen jungla Los mata Uff Qué pena, tú Qué pena Porque el dragón El Baron se ha quedado 50 de vida, loco Y la Kaisa Ha estado a punto De morir también A ver si nos juntamos De una vez Eh... Todos juntos, gente Todos juntos Y ganamos Tal cual Todos juntos Y ganamos Mis panas Confío en ustedes Confío en ustedes Vamos allá Let's go Tenemos el medio Bastante push La Kaisa Un peligrito, eh La Kaisa Un peligrito Tiene a Nila En verdad Ahí, ahí Dame, dame, dame Dame experiencia Una experiencia Una experiencia compartida Viene, viene, viene Viene, viene, viene No llego, tío ¿Lo mata? No, dime que no Dime que sí Vale, pues a por esta Bombísima Dime que sí ¡Ay! Bombísima Es año de uno en uno Y la han cagado Muchísimo, creo Se ha muerto LOL Con Baron Nashor Le hemos dado la vuelta Porque se han posicionado Súper mal ¿Qué viene? Bombísima Loco Va a ver Va a ser difícil Pusearle Por el Por el tema Del Del Nashor Pero cuidado, eh Que aquí se puede acabar La vaina ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Sí Señore! ¡Sí Señore! Bueno, al final Se ha podido ganar Bastante Frescardo, eh Al final Se ha podido ganar Bastante Frescardo ¡Let's go! ¡Soy yo! Well played, chicos Well played A mí juega muy bien